La canción de parte de Chaco León Y esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mía no podrás Sentir amor porque en la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás A ser feliz te falta un beso Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Y esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Tú sin mía no podrás Sentir amor porque en la vida Y es el despecho a la mentira Y es lo que nunca sentirás Va a ser feliz te falta un beso Que en otros labios que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es el despecho a la mentira Y es el despecho a la mentira Y es el despecho a la mentira Y es el despecho a la mentira